Espera un momentito, estaba olvidando de grabar la clase. Es fundamental estar actualizados hoy en día si queremos competir en un futuro en el mercado laboral, ya que hoy en día las nuevas tecnologías están agilizando y optimizando algunas actividades que realizamos en nuestro día a día, permitiéndonos hoy en día realizar de una forma más ágil y épicas las labores que realizamos cotidianamente. Algunos beneficios que nos ofrece la tecnología es que nos facilita, por ejemplo, las situaciones laborales, nos ayuda al rápido aprendizaje, ya que es una buena herramienta para la educación, también nos permite manejar y disponer de todo tipo de información, nos pone al alcance el conocimiento científico y cultural, también nos ofrece gran cantidad de posibilidades de entretenimiento, nos facilita también las nuevas maneras de relacionarnos y comunicarnos, como mediante las redes sociales, mediante los correos electrónicos. También el uso de la tecnología en el espacio educativo permite que las herramientas interactivas que se nos proporciona, que nuestra labor o los diarios, los quehaceres que tenemos que hacer diariamente, se nos faciliten en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos. Ya también la tecnología nos facilita en la comprensión, ya que nos motiva y hace que los estudiantes mantengan la atención más fácilmente. También nos ayuda o nos beneficia en cuanto a la autonomía, ya que desarrolla el autoaprendizaje para formar personas autosuficientes, capaces de resolver cualquier tipo de problema. Entonces, dicha esta pequeña introducción, yo quiero compartirles mi pantalla. Vamos a ver, pequeña, vamos a empezar con lo que es ingresar a la plataforma. Ya aquí yo voy a cerrar un ratito esto, para que mostremos desde cero cómo lo debemos hacer. Ya, ahí están viendo mi pantalla, por favor. ¿Me puede alguien confirmar? También, también, si se me escucha bien. ¿Se escucha? Ok. Se escucha bien. Perfecto. Muchas gracias. Fíjense, ahí tengo mi pantalla, y como yo les había recomendado esta mañana, he abierto mi navegador, mi Google Chrome, y aquí tengo mi motor de búsqueda de Google, y es aquí donde yo debo ingresar el enlace que se les ha mandado, junto a sus datos de acceso, en el mensaje de bienvenida que yo les he mandado, a su WhatsApp, a sus números personales. Y si alguien se ha fijado, el enlace para ingresar a la plataforma, es el siguiente, esam.edu.go barra Moodle. Ya, fíjense, esam.edu.go barra Moodle, Moodle se escribe con doble O, por si acaso. Moodle, por si acaso, es la plataforma que nosotros vamos a utilizar. Muchos han debido escuchar hablar de Moodle, que es una plataforma educativa, entonces nosotros estamos utilizando esta plataforma. Es la plataforma de la institución, ahí está, ingresamos, una vez que ingresamos el enlace, ya nos va a llevar directamente a la ventana de inicio de sesión, donde se encuentra el logo de la institución, esam. Y es aquí donde debemos ingresar nuestros datos de acceso. Ya por lo general, si se han fijado, los datos de acceso, es el usuario, todo con minúscula, la primer inicial de su nombre, seguido de sus dos apellidos, ya por ejemplo, mi nombre es Guido Vázquez Mendoza, entonces mi usuario sería G. Vázquez Mendoza, y la contraseña es su carnet de identidad, seguido del lugar de expedición abreviada, la primera letra con mayúscula, y la segunda con minúscula. Ya entonces, accedemos nuestros datos, y le damos al botón acceder, y nos debe enviar a esta siguiente ventana. Ahí la tenemos. Ya entonces, vayamos todos ingresando. Aquellos que tengan problemas para ingresar, al finalizar la clase, el día de hoy, me van a avisar a mi WhatsApp personal, para que yo resuelva el problema, para que ya el día de mañana podamos ingresar sin ningún problema. De todas formas, no debería tener nadie inconveniente en ingresar. Por si acaso, si es que se les ha enviado la contraseña, y su apellido, aquí voy a volver, me voy a salir, un momentito, para que quede clara esta parte. Por si acaso, en el nombre de usuario, por si acaso, el nombre de usuario, no admite caracteres con ñ, ni con acentos. Entonces, si es que, por ejemplo, su apellido fuera con ñ, por ejemplo, Zúñiga, o cualquier otro apellido que contenga ñ, le deberían cambiar por ñ. Y si es con acento, también su apellido, entonces no tomen en cuenta el acento. Deben poner sin ñ y sin acentos. Es decir, en cuenta la ñ, deben poner la n. Y el usuario, no se olviden que es todo con minúscula, y la contraseña, la primera letra es con mayúscula, y la segunda con minúscula. Ya vuelvo a acceder yo a mis datos de acceso. Hasta ahí, ¿tienen alguna consulta? ¿Alguien que no esté pudiendo ingresar? Aqueles que no puedan ingresar, como les decía, por favor, al finalizar después la clase, me van a decir a mi WhatsApp personal, y ahí yo les voy a ir respondiendo. También en el grupo pueden escribir a aquellos que no hayan podido acceder, y yo hasta el día de mañana ya les voy a resolver cuál sería el problema si es que no está ingresando mal sus datos de acceso. Hasta ahí, ¿tienen alguna consulta? De todas formas, quiero ir leyendo el chat. Estoy viendo que están escribiendo el chat. ¿Está todo bien? Hoy, ¿cuál es el tema? Saludos. Me sale en inglés, me sale en inglés todo. Ya una vez que haya ingresado a la plataforma, no se preocupen, fíjense una vez que haya ingresado a la plataforma, aquí en la parte superior izquierda, al ladito del logo de la institución, donde dice exam virtual, al lado ahí tengo para cambiar de inglés a español. Entonces selecciona el español y ya se va a cambiar el idioma de la plataforma. ¿Ya? Eso estaba viendo ahí en el chat que estaban escribiendo varios compañeros. Entonces cambia aquí en el idioma, le ponen el español. Y le dan, creo que les va a salir a ustedes, cuando están ingresando por primera vez, les va a salir un mensaje y le dan terminar tour o end tour. Para terminar el tour que les da por defecto la plataforma Moodle cuando ustedes ingresan por primera vez. Entonces una vez que ingresamos a la plataforma, en la parte del centro me van a aparecer todos los módulos a los cuales yo esté matriculado. En el caso de ustedes, como es primer módulo que están llevando la mayoría, les va a aparecer solo un módulo. Ya estos recuadros que están aquí son los módulos. Ahí arriba aparece el nombre del programa y en la parte de abajo el nombre del módulo. ¿Ya? Entonces una vez que ingresen aquí al módulo, le dan clic aquí donde dice Módulo 0, las Tic Tac Tep en la ola virtual. Le dan clic ahí y ya les va a ingresar directamente al módulo que estamos llevando. Que es esta que aquí acabo de mostrar en mi ventana. Ya hasta aquí vayamos todos, debemos llegar hasta aquí. Aquí está el nombre del módulo y aquí está todo el contenido del día de hoy. Hasta ahí alguna consulta. Está quedando claro. Por favor, puede escribir el link de la plataforma, por favor. El link de la plataforma lo voy a poner, por si acaso, ahí en el chat nuevamente. Por si acaso, el link también yo les he pasado cuando les he mandado el mensaje de bienvenida. Vuelvo a repetir, cuando les he mandado el mensaje de bienvenida y les he mandado sus datos de acceso, antes de sus datos de acceso, ahí también he puesto, he colocado el link o el enlace a la plataforma. ¿Ya? Entonces, una vez que estemos todos hasta aquí, vamos a bajar un poco. Ahí, fíjense, he colgado un pequeño banner. Ahí he puesto un pequeño mensaje que dice la tecnología no es un pin, sino simplemente un medio. Entonces, la tecnología no es un pin, sino simplemente es un medio para llegar a lograr ese objetivo que nosotros queremos alcanzar mediante la tecnología. Ok, nos bajamos un poco y ahí, fíjense que he dejado también una encuesta. Esta encuesta, me gustaría, por favor, que la llenen. Obviamente, no es por puntaje. La encuesta es, cuando ustedes mandan la respuesta de esta encuesta, se manda como incógnito, por si acaso. No está con nombres. Es más o menos para saber cuál es el grado de conocimiento en cuanto a tecnología que ustedes están ingresando. Así que, por favor, les pido que llenen esta encuesta hasta el día de mañana. Ya para llenar la encuesta, una vez que ingresen a la plataforma, debajo de la imagen, ahí está, ¿no? Dicen encuestas sobre el uso de las TIC dentro del aprendizaje. Yo ingreso ahí. Esto lo van a hacer, pero para el día de mañana. Hoy día, no. Simplemente quiero explicar cómo deben llenar la encuesta. Ingresan ahí a la encuesta. Aquí leen esta pequeña lectura que he dejado ahí. He colgado. Le dan una leidita. Y de ahí le dan clic en el botón que dice responda a las preguntas. Ya le doy ahí. Responde a las preguntas. Y aquí ya me empiezan a salir las preguntas. Y dice que todas son preguntas cerradas. Por ejemplo, la primera pregunta que me hace es ¿conoce qué significan las siglas TIC? Entonces yo respondo. Voy respondiendo a todas las preguntas. Voy hasta el final. Y de ahí le doy siguiente página. Por si acaso, fíjense que hay algunas preguntas que tienen un ícono en color rojo. Un ícono de un signo de admiración. ¿Alguien me puede decir qué significa ese ícono? ¿Alguien me puede decir qué significa este ícono de color rojo en la pregunta? ¿Como alerta a alguna nota adicional? Ahí, exacto. No. Por ahí alguien, algunos de sus compañeros en el chat puso que sí o sí hay que llenar. Exactamente. Son preguntas que sí o sí yo las debo contestar. Son campos obligatorios, como se dice. Son campos obligatorios que sí o sí debo yo contestar. Fíjense que no todas las preguntas lo tienen, pero aquellas preguntas que tengan ese signo, sí o sí son campos que los debo llenar, sí o sí los debo contestar para recién poder pasar a la siguiente página. Ya, entonces, todos aquellos campos que contengan ese signo son campos que sí o sí los debo llenar, si no, no me va a permitir pasar a la siguiente página ni tampoco terminar con el cuestionario y por ende, ¿no? Entonces, contestan a las preguntas a todas estas. Ahí le dan siguiente página. Vuelven a contestar las siguientes preguntas, la siguiente página y de ahí hasta el final les va a terminar diciendo un botón terminar encuesta. Le dan ahí terminar encuesta y ya se va a mandar su respuesta. Les vuelvo a repetir que la respuesta que se envía no es, son incógnitas, simplemente se mandan respuestas sin nombres, por si acaso, de los que están resolviendo la encuesta. Y es una encuesta para yo más o menos darme cuenta con el grado de conocimiento en cuanto a tecnología que ustedes están ingresando. ¿Ya? Entonces, esta encuesta la llenan hasta el día de mañana, por favor. ¿Ya? Yo me vuelvo atrás de nuevo al módulo, a la página principal del módulo. Fíjense que en la parte superior aquí me aparece se podría decir el 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 directorio en mi Moodle, ¿no? Fíjense aquí arriba, aquí me aparece el código del módulo y ahí me aparecía por ejemplo general y encuesta. El directorio al cual estoy ingresando. ¿Por qué se mostraba general? Porque he ingresado primero a esta sección que dice general y dentro de esta sección general hemos entrado a la encuesta, ¿no? Entonces, fíjense, voy a volver a ingresar por ejemplo aquí a la encuesta y aquí arriba me muestra el directorio que estábamos dentro del módulo, dentro de la sección general y dentro de la sección general he ingresado ¿dónde? A la encuesta. Entonces, este directorio me sirve para poder navegar. Entonces, si yo quisiera volver de nuevo a la página principal del módulo debería ingresar aquí en esta parte. Vuelvo a hacer ingresar ahí y ya vuelvo a la página principal del módulo. ¿No? Es como un directorio que me aparece en las computadoras también en mi PC. Por ejemplo, cuando yo ingreso a cualquier, en mi equipo, ingreso a algún, a mi disco duro, por ejemplo, D, fíjense que aquí arriba igual me aparece el directorio, ¿no? ahorita estoy dentro de este equipo. Dentro de este equipo he ingresado a mi disco des. Si ingreso, por ejemplo, a este archivo que dice instaladores, fíjense, ya me aparece el directorio de arriba. Dentro de Guido estoy dentro de instaladores y si ingreso a otra carpeta también ya me la voy mostrando aquí en el directorio de arriba. Entonces, de la misma forma también se me muestra aquí en el Moodle lo mismo, ¿no? Y entonces, yo vaya ingresando a alguna sección de aquí y me va a ir mostrando el directorio aquí arriba. Bien, ahora pasando a lo importante, bajamos un poco, nos vamos a la sesión 1, la que está preparada para el día de hoy. Ahí la tenemos. Aquí dice, el tema de hoy son recursos para interactuar con la plataforma. Fecha, viernes 3 de julio de 2020, horas 19 a 21. Recomendaciones. Después, unas pequeñas recomendaciones. Estas recomendaciones para todos los días que tengamos las clases. Una de ellas es verificar que mi conexión a internet esté estable. Ingresar a la hora establecida y agregar nombre de usuario completo. Esto es lo que les mencionaba al principio. Entonces, el día de mañana, hoy día vamos a aprender por ahí, algunos de ustedes no saben cómo renombrar el nombre de usuario. Ya lo vamos a ver en un momento. Pero para el día de mañana quiero que todos, por favor, estén con su nombre completo agregado ahí en la reunión del Zoom. Nombre y apellido. Y fíjense que al final de las recomendaciones hay una parte que dice llenar control de asistencias aquí. Y aquí quiero que llenen todos los que han podido ingresar a la plataforma. Con esto yo voy a controlar cuántos de los, creo que son los 63 o 65 participantes, quiero ver cuántos han podido acceder a la plataforma. Aquellos que hayan podido acceder, obviamente van a poder llenar la asistencia en este sector. Entonces, una vez que ingresamos a la plataforma, le dan donde dice llenar control de asistencias de aquí, le dan click a ese botón, a esa palabra que dice aquí y les va a mandar a una hoja, a un documento Word que es de Google. Ya, es un documento parecido a un documento Word que es de Google y aquí es donde ustedes deben llenar sus datos de acceso. Perdón, mejor dicho, su nombre, su nombre completo y el nombre del programa al que pertenece. Ya, entonces, vayamos llenando, le dan click aquí y les va a mandar a esta hoja y aquí vayan llenando sus datos, su nombre y al lado el programa Infraestructura Hospitalaria, ¿no? Diploma de Infraestructura Hospitalaria. Vamos llenando, por favor. No muestro nada en su pantalla compartida. ¿Están viendo mi pantalla? Hay una compañera, un compañero que dice que no se muestra nada en mi pantalla compartida. Buenas noches, ingeniero. No se puede escribir en esa plantilla. ¿No se puede escribir? No se puede. Ya, ok, ahorita me voy a fijar. Perdón, déme un momentito. Pero sí se ve en mi pantalla, ¿no? Sí, se ve. Se ve. Se ve la pantalla. Ok, ah, ya. Ahorita me fijo, déme un momentito. Ok. ¿Qué? Ingeniero, nos solicitan que Acceso de edición Ah, ok, perdón Bien, muchas gracias Ahora sí Gracias, muchas gracias Ahí no me he dado cuenta que no me confiero esa partecita Ahora sí ya pueden llenar Vamos llenando, por favor Vuelvo a repetir, por si acaso a aquellos que no han entendido Una vez que ingresemos a la plataforma Bajamos un poco, nos vamos a la sesión 1 Más abajo donde dice recomendaciones Al final dice llenar control de asistencias aquí Le dan clic al botón ese que dice aquí Y les va a mandar al documento Y es ahí donde usted ya debe empezar a llenar sus datos Fíjense como sus compañeros ya lo están haciendo Ahí fíjense que en tiempo real Todos aquellos que vayan llenando Ahí van a ir viendo como sus compañeros también ya van llenando sus datos Entonces llenan su nombre en los campos que estén vacíos Ya por favor El nombre y al lado del programa Esto es porque hay algunos compañeros que están nivelando Entonces eso para tomar en cuenta eso también Ya ahí vamos viendo que sus compañeros ya están llenando Les vuelvo a informar de todas formas Que aquellos que por algún motivo no puedan ingresar el día de hoy a la plataforma Después en el grupo me van a mandar un mensaje Diciéndome que si es que han tenido problemas para ingresar Y yo hasta el día de mañana vamos a ver cuál ha sido el problema De todas formas les recomiendo fíjense que al ingresar sus datos de acceso Estén ingresando correctamente Tal cual se les ha mandado ¿Sí? Escribo mi nombre pero no se ve ¿Alguien ha eliminado qué ha hecho? Ingeniero, lo que dice en la parte de arriba es que solamente podemos ver la página Y mientras no abramos una cuenta en Google que la tenemos O acceder a una cuenta en Google no podemos inscribir Vuelvo a actualizar su página Yo ya he vuelto a actualizar Vuelvo a actualizar la plataforma Ya lo va a poder hacer ¿Alguien borró la planilla? ¿Algún compañero ha borrado la planilla? Por favor ¿Quién lo ha hecho? Control Z ¿Quién ha borrado? Primera vez que me pasa esto A ver Apreten Control Z por favor Aquellos participantes que han estado ¿Quién ha borrado la planilla? Sí, sí, eso me acabo de dar cuenta Acaba de eliminar Ahora sí, ahí está, ahí está Ahí déjenlo, ahora sí Por favor tengan cuidado de no borrar Llenen ahora Con mucho cuidado por favor no van a eliminar Simplemente deben darle un clic En el campo que esté vacío Y ahí anotar su nombre completo Por favor Ya Solo le dan un clic al campo vacío Y empieza a anotar su nombre Como yo lo estoy haciendo Ya Otra recomendación No se olviden siempre que estemos en la clase Desactivar su micrófono Cuando quiera hablar o participar Recién lo habilitan por favor Para que no tengamos ningún inconveniente En el desarrollo de la clase Hice una cosita ¿Sí? ¿Sabe? Escribo mi nombre Pero no se ve ¿Es así? Usted ha escrito su nombre Perdón, no entiendo su pregunta No, no Voy a un campo vacío Y empiezo a escribir mi nombre Pero no se ve nada ¿No se muestra? No se muestra No se muestra ¿En qué sector? ¿En qué número está escribiendo usted? A ver, lo voy a colocar En un número vacío En el 45 En el 45 está vacío Quiero escribir mi nombre ahí Ya ¿Y no le permite? Sí, no No me permite ¿Qué le dice? ¿O será que el color de su letra está en blanco? No, aparece No, no Lo pongo ahí, digamos El cursor y no aparece nada No quiere escribir ¿Usted es ese que dice Ajolote? No, no A ver, voy a poner En el número 45 Lo voy a poner en el cursor Y quiero escribir mi nombre Y no se sabe nada Si puede le preguntar Porque ahorita en el 45 Hay alguien que está queriendo escribir Hipopótamo Anónimo Lo dice ahí ¿Dónde es el mío? Si lo puedo Vuelva a actualizar Cárgase Vuelva a actualizar La plataforma Y vuelva a ingresar A ver Ya, ya ¿Sí? Ya Ya, gracias Buenas noches Sí, buenas noches Por favor Yo tengo un problema Que el anterior Que se Que dijo que no podía entrar No sé si es por el tema Del correo Tal vez porque no está El mío en el Gmail No sé Porque igual no quiere Anotar No quiere Aceptar La La letra Ya, ahorita No, no hay ningún problema Del correo Ahorita para No estamos utilizando El correo Para nada Solo estamos ingresando Con nuestros datos De acceso Y usted debería Estar ya matriculada ¿Cuál es su nombre? Milvia Borda Milvia Sí, usted está matriculada Debería poder ingresar No, no se puede anotar El nombre Ni el programa No puedo Colocar justamente Lo mismo que El señor anterior Pero sí ha podido Ingresar usted A la plataforma Sí, estoy en la plataforma Estoy ahí todo Solo que el nombre Bueno, ingresa a esta hoja No puede escribir su nombre No se puede colocar el nombre Sí Actualice Vuelva atrás Actualice la plataforma Y vuelva a ingresar Por favor Está bien Gracias Ya intente así Raro Porque fíjense que todos Sus compañeros Sí lo están pudiendo hacer Tenía un problema Inge Pero Actualizando Ya da Gracias Ah, ya Sí puede ser Que hace rato Por lo que yo He denegado El acceso Actualice Y quizás ya Volverá a dar Quizás no ha cargado Bien también Por ahí Ya Buenas noches Buenas noches Dije Sí Se ha entrado A la plataforma Del Mosele Y estaba buscando El control de asistencia Donde está ese cuadro Y me puede indicar Donde Donde puedo entrar Por favor Ok Enseguida Le muestro Cuando ingresa A la plataforma Se va a la sesión 1 Y en la sesión 1 Bajando un poco Hay una parte Que dice Recomendaciones Fíjense Ahí lo voy a mostrar Mi pantalla Aquí está Está Llegado Hasta esta parte Sí 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 Todo Ya Bajo un poco Me voy a sesión 1 Y aquí En recomendaciones Al final dice Llenar control De asistencias Aquí Le da click Ahí donde dice Aquí Y ya le va a mandar A la hojita Esa que están llenando Sus compañeros Va a tener cuidado Con no cambiar nada Simplemente en el campo Que esté vacío Le hace click Y ahí ingresa su nombre Nada más Nombre completo Y al lado Nombre del programa Muchas gracias Sí Bien Perfecto Les vuelvo a repetir Que no voy a tomar Como asistencia Lo que esté llenando Simplemente para mí Me va a servir Para saber De todos los cursantes Cuántos sí están pudiendo Acceder a la plataforma Con esto Yo puedo tener un control Y aquellos que no puedan Ingresar Que al final de la clase Me manden un mensajito Al grupo Para que mañana Lo veamos Sí, lo escucho Ah ya, gracias Solo estaba probando Mi micrófono Ya me he inscrito Gracias Ok, muy bien Gracias Ya a ver Hasta el momento Ya han llenado Veinte Veinticinco 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 Varios Ya termina ahí De llenar Por si acaso Cuando ustedes Están llenando Por favor Sus micrófonos Maribel 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 Va a tener cuidado Con su micrófono Por favor Tengan cuidado Con sus micrófonos De que no estén habilitados Para que no Tengan interrupciones En la clase Vuelvo a repetirles Se han fijado Se han fijado Que cuando están Ustedes Escribiendo Ahí su nombre Arriba le sale Como que un Sombrenombre Un alias Ese Sombrenombre O ese alias Por si acaso Lo pone por defecto Google Ya no van a estar pensando Que yo les he puesto Apodos A cada uno Ya Eso lo pone Por defecto Es un alias Que le pone Google La verdad Que el motivo No No lo sé A ciencia cierta ¿Cuál será? Ingeniero Puedo acceder a la plataforma Ya ahorita No puedo yo Revisar De quienes No están pidiendo Acceder El motivo Les podría decir Simplemente Que se fijen O aseguren Si están ingresando Bien sus datos De acceso Una vez Que estén seguros De que están Ingresando Correctamente Sus datos De acceso Pero ni aun así Pueden ingresar En el grupo De Whatsapp Me van a inscribir Y yo para el día De mañana Les voy a Les voy a ayudar A cada uno Para que puedan ingresar Ya para que el día De mañana Podamos realizar Las prácticas ¿Ya? Eso es normal Siempre el primer día De clases Siempre hay Participantes Que por algún motivo No están pudiendo ingresar Pero les recomiendo Que se fijen Si están accediendo Bien sus datos Porque siempre En la mayoría De los casos Es por eso Porque no están Escribiendo bien Su dato de acceso Su usuario Ni su contraseña Tal cual Como se les ha enviado Así tienen que enviar Con mayúsculas Y minúsculas Y les decía También por si acaso Que la plataforma No me admite Ñes Ni acentos Entonces Si mi apellido Es con Ñ Lo debo cambiar Por N ¿Ya? Le damos Compartir No tienen que darle Compartir Ni nada Simplemente deben Anotar su nombre Y el programa Nada más Compartir No tienen que tocar Nada más Simplemente poner su nombre Y el programa Ahora por si acaso No sé Por ahí Alguno que quiera probar Puede hacer lo siguiente Fíjense Este documento de Google También tiene un dictado Por voz Como en el celular A veces se puede dictar Por voz Este documento de Google También tiene un dictado Por voz Si se va Fíjense aquí En la parte superior Donde dice Donde están todos estos menús Ahí tengo uno de ellos Que dice herramientas Yo le hago clic ahí Y selecciono La opción que dice Dictado por voz Y ahí me muestra Un micrófono Y me dice En el mensaje Haz clic para hablar Entonces fíjense Yo le voy a hacer clic Aquí en un campo Por ejemplo En el 26 Y le voy a dar clic Al micrófono Y le voy a dictar Lo que quiero que escriba Por ejemplo Fíjense Guido Vázquez Mendoza Entonces habilito Mi micrófono Y fíjense Ahí he escrito mi nombre Por ejemplo Aquí si quiero escribir Quiero dictarle También el programa Lo puedo hacer Le hago clic ahí En el espacio Donde tengo que poner El programa Y vuelvo a habilitar El micrófono Infraestructura hospitalaria Y ahí me escriben Es un dictado por voz Entonces esto es muy interesante Esta herramienta Yo la puedo usar En algún momento Que por ahí no puede escribir Por ahí tengo que Transcribir un texto largo Entonces puedo yo Activar el dictado por voz Y puedo dictarle Para que me lo vaya Transcribiendo Y así ya no me estoy Cuidando el costo De ir transcribiendo Entonces puedo usar Esta herramienta también De todas formas Mañana ya vamos a aprender A usar bien Esta una de las herramientas De Google Que es Google Docs Por ahí varios de ustedes También ya la conocían Es como un documento De Word Pero con única diferencia De que tiene Algunas otras Algunas otras opciones Que no tiene Word Pero entre lo más Elemental de ello Es que yo puedo compartir Este documento Con personas Y este documento Puede ser editable También Lo puedo compartir Con permiso de edición O simplemente como lector Y fíjense que por ejemplo Yo este documento Los he compartido Públicamente a ustedes Y entonces Toditos pueden ahí En tiempo real Ver lo que están editando Sus compañeros ¿No? ¿Por qué? Porque todos Se han ingresado Con el mismo link Enlace de este documento ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Podría enviarme después Si no les moleste Mi nick? Gracias No sé cuál es el problema Ahorita que tengo aquí Con mi chat ¿Quién me ha puesto eso? ¿El nombre? ¿Quién podría? El que me puso Que si podría enviarle Su nick Por si acaso Les vuelvo a repetir Fíjense Aquí he cerrado Mi WhatsApp Pero les he mandado Uno por uno Cada uno de ustedes Un mensaje de bienvenida Donde decía Gracias por Por escoger A la institución O algo así Un mensaje de bienvenida Y ahí les he mandado Sus datos de acceso Nombre de usuario Y contraseña A ver A ver Si puedo abrir Mi WhatsApp Ya creo que ya La mayoría Ha llenado Los demás Los que no hayan llenado Lo pueden hacer Hasta el día de mañana O una vez que ya Yo les Les resuelvo El problema De por qué No están Podiendo ingresar Y alguien Está por ahí Haciendo algún Borrajo Algún Borraón Ya Ya hemos hecho Una primera práctica No es por nota Vuelvo a repetir Por si acaso Tranquilos Vamos a seguir viendo Lo que está preparado En la clase Ya hemos hecho Entonces hasta aquí Esta parte de recomendaciones Más abajo Ahí por si acaso He vuelto a colgar Los videos Que les he mandado Esta mañana En el grupo de WhatsApp El de cómo descargar Instalar Chrome Si es que no lo tienen Y cómo crear Un correo de Gmail Para aquellos Que tampoco lo tengan Ahora más Aquí bajito Fíjense Dice Configuración De actualizaciones Automáticas ¿A qué se refiere esto? Ya Los que ya han hecho Los que no han hecho Todavía el de Ingresar su nombre Déjenlo Después lo van a hacer Por favor Prestenme atención Debemos continuar Con la clase Ya son 8 menos cuarto Configuración De actualizaciones Automáticas Se refiere a que yo Por ejemplo Cuando Cuando obtengo Un dispositivo Ya sea una computadora O un celular Por lo general Estos dispositivos Vienen configurados De fábrica Con algunas opciones Entre una de ellas Es que viene configurado Para cuando Mi dispositivo Encuentre alguna Señal Wi-Fi Automáticamente Empieza a descargar Actualizaciones Automáticas En mi dispositivo En mi computadora O en mi celular ¿Ya? Y esto en algún momento Va a ocasionar Que mi internet Se ponga lento Por ejemplo Si ahorita Estoy por ejemplo Con ustedes En esta clase De Zoom Y mi computadora Empieza a descargar Actualizaciones Automáticas Por ende Mi internet Se va a poner lento Y por ahí La clase Se puede cortar O quizás No la voy a poder Llevar con normalidad ¿Por qué? Porque está empezando Por En segundo plano Está descargando Actualizaciones Automáticas Y eso va a hacer Que mi internet Se ponga lento Por ende ¿No? Entonces Vamos a aprender Cómo desactivar Actualizaciones Automáticas Cuando yo los requiera En mi computadora O en mi celular ¿Ya? Ahí fíjense Donde he puesto Esta configuración De actualizaciones Automáticas Más abajo Hay un link Que les va a abrir Un pequeño PowerPoint Que yo le he puesto ahí Y ahí están Las indicaciones Por si es que se olvidan Cómo hacerlo Ya para yo desactivar Mis actualizaciones Automáticas Aquí fíjense Voy a ver rápidamente Cuando yo les he mandado Sus datos de acceso Por ejemplo Aquí a Boris Fíjense Así les he mandado Sus datos de acceso Les he mandado Este mensaje De bienvenida Donde dice La UNSX Es decir La Universidad Siglo XX Y ESAM Les saluda Y les felicita Por tener A la institución Como primera opción Ya Y les he mandado Todo este mensaje Y más abajo Dice datos de acceso Ahí está el link A la plataforma Y están Sus datos de acceso Usuario Sus datos de acceso Usuario Y contraseña Ya desde aquí Pueden fijarse Y con eso Poder ingresar A la plataforma Ahora saliendo De esto Les decía Vamos a ver Cómo desactivar Mis actualizaciones automáticas Para yo desactivar Mis actualizaciones automáticas Presten atención Debo apretar Presionar La tecla Pantalla por favor Dije Comparta Ya Sí Enseguida Gracias Para yo desactivar Mis actualizaciones automáticas Fíjense Aquí estoy En mi escritorio En este momento Ahí ya están Podiendo ver Mi pantalla Si se puede Estamos viendo Ahora sí Debemos presionar Al mismo tiempo La tecla Windows Más la tecla R Fíjense que en el Powerpoint que ha abierto Ahí Ahí me dice Fíjense Desactivar Actualizaciones automáticas Para Windows Aquí dice Para Windows 7, 8 y 10 Debo presionar La tecla Windows Más R Entonces presiono Windows Más R Y piense que me abre O me ejecute Esa ventana Esa ventanita Que me apareció Aquí abajo Y dice El punto 2 Que debo ingresar El siguiente comando Services Punto MSC Entonces escribo Services Punto MSC Si es que no se nota Ahí te lo voy a hacer Un poquito más grande Ya ahí está Fíjense Este es el comando Que debo poner Services Punto MSC Vuelvo a explicar Apreto al mismo tiempo Al mismo tiempo La tecla Windows Más la tecla R Por si acaso Por ahí Hay alguno que no sepa Cuál es la tecla Windows La tecla Windows Es la tecla que tiene Como dibujo Una ventanita Ya ahí Le doy click S Más la tecla R Y me abre Esta ventana Fíjense Aprieto Windows R Y automáticamente Me abre esta ventana Y debo ingresar Services Tal cual yo estoy poniendo ahí Punto MSC Y le doy Aceptar Ya Una vez que le doy Aceptar Me va a abrir Directamente Automáticamente Me abre la ventana De servicios De Windows Ya que es esta La que están viendo aquí Fíjense que aquí Me aparecen todos los servicios De Windows Y fíjense que están En orden alfabético Entonces yo debo buscar De acuerdo a lo que dice Fíjense la diapositiva Dice que debo buscar La opción que dice Windows Update O Windows Update Entonces me voy aquí Y voy a buscar Ese servicio Como está por orden alfabético Está con la letra B doble Entonces me voy Hasta el final Me voy hasta el final Y aquí encuentro Fíjense La opción que dice Windows Update Una vez que yo encuentre Ese servicio Le doy doble clic Y me va a abrir La siguiente ventana Y en esta ventana Donde dice Tipo de inicio Aquí al ladito Dice manual Fíjense Yo abro Esta flechita Y ahí me salen Otras opciones Le pongo Deshabilitado Y le doy Aceptar Y con eso Listo Yo ya estoy Deshabilitando Las actualizaciones Automáticas En mi computador Y eso igual Lo explica aquí Fíjense Apretar la tecla Windows más R Ingresar El comando Services.msc Ir hasta la opción Que dice Windows Update Le doy doble clic Y de ahí me voy Donde dice Tipo de inicio Y lo pongo En deshabilitado Y le doy Aceptar Con eso Ya estoy Desactivando Las actualizaciones Automáticas En Mi computadora Que dice En una computadora Mac Por favor Uy Que más Dice No se ve Su pantalla Comparte su pantalla En una computadora Mac Les soy sincero No sé Cómo se puede hacer Quizás Puede ser Que haya Haya también Alguna otra opción Nunca he usado Mac La verdad No sé cómo Se puede hacer En una computadora Mac Pero por ahí Podría googlear Y buscar Cómo se puede Desactivar Actualizaciones Automáticas En una computadora Mac Ahora Lo mismo Más abajito Fíjense Ahí me dice Cómo puedo hacer Para desactivar Actualizaciones Automáticas En Android En Android En Android En Android Voy a tratar A ver De compartirles Mi pantalla Rápidamente Mientras tanto Alguna otra consulta De Mac Ahorita No me No 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 Podría No No Podría Explicarle Porque nunca Lo he hecho Pero si quiere Se puede averiguar Para el día De mañana Y lo vemos El día De mañana Cómo hacer Voy a ingresar A la reunión Desde mi celular Para poderles Compartir Mi pantalla Mientras tanto Antes de actualizar Dice Mac De La pregunta Antes de actualizar ¿Por qué debemos Desactiva las actualizaciones Automáticas? Pregunta a alguien Es decir Que esto Nos va Nos va a ayudar En que nuestro internet No se ponga lento Porque Por ahí Por defecto Mi dispositivo Está habilitado Está Está configurado Para que cuando Encuentre Alguna señal Wi-Fi O alguna red Wi-Fi Empiece a desactivar Actualizaciones Automáticas Actualizar Perdón Actualizaciones Automáticas Y Y esto va a hacer Que mi computadora Se ponga lenta Por ende Mi internet Se ponga lento Y Por ahí En ese momento Estoy necesitando Que mi internet Esté rápido Entonces No lo voy a poder hacer Entonces Si alguna vez Su computadora O su celular Se pone lento ¿Es por qué? Porque está Está Instalando Las actualizaciones Automáticas Entonces Eso va a hacer Que su computadora El internet Se les ponga lento Entonces Por eso Estamos aprendiendo Cómo deshabilitar Esta opción Voy a dejar De compartir Un momentito Para compartir En mi pantalla De mi celular Ahí espero Que se vea Ya aquí estoy En mi celular Y fíjense Que En la diapositiva Dice Que para desactivar Mis actualizaciones Automáticas En mi celular Debo ir Hasta la aplicación Del Play Store La tienda De Google Donde compro Aplicaciones Ya la conocen Es la que La que tiene El icono Un triángulo Color celeste Rojo Y amarillo Ingreso ahí Y me voy Al menú Al menú De la aplicación Donde están Las tres barritas En la parte superior Izquierda Abro ahí Y me voy A la opción Que dice Ajustes Ajustes O configuraciones En mi caso Dice Ajustes Yo ingreso ahí Y ahí Fíjense que La tercera opción Dice Actualizar Aplicaciones Automáticamente De mi Yo ya le he dejado Yo ya le he deshabilitado Le escojo Esa opción Que dice No actualizar Aplicaciones Automáticamente Si es que Quiero Deshabilitar Esta opción Si no lo Si no lo Quiero hacer No lo hago Pero estamos Aprendiendo Cómo hacerlo En algún momento En el que Esté por ahí Pasando esto ¿Por qué? Porque también Es importante Que esté Que esté Habilitada Esta opción Para que mi Dispositivo Funcione De la mejor Manera Porque es importante Que mis Aplicaciones Se actualicen Automáticamente Pero también Yo lo puedo Modificar Entonces ya estamos Aprendiendo Cómo hacerlo En mi celular Cómo hacerlo En la computadora Por si es que Por ahí Por algún motivo Ahorita Están Se les está Actualizando Sus aplicaciones Por ahí Por ahí Va a hacer Que su internet Se ponga Lento Entonces Lo desactivan Hasta que Terminemos La clase El día De hoy Y de ahí Lo vuelven A habilitar Ya entonces Han visto En Android Voy a la tercera opción Que dice Actualizar Le pongo No actualizar Aplicaciones Automáticamente Y le doy List Y con eso Estoy deshabilitando Mis actualizaciones Automáticas En mi celular También Le doy aquí Y voy a dejar Compartir Mi pantalla Me voy a salir De la reunión Continuando Con la clase Entonces Todo eso Por si acaso Está aquí En esa Pequeña Diapositiva Que he colgado Ahí en la plataforma Para que los Revisen También Y ya Si es que No lo están perdiendo El día de hoy Mañana Lo ponen En práctica Si es que desean Más abajo También Hay una explicación De cómo hacerlo Para un celular Con un iPhone Para aquellos Que tengan iPhone Ahí también Está la explicación Y para el día de mañana Si es que no El compañero Que no sabía Cómo hacerlo En su Mac Para el día de mañana Yo se lo voy a averiguar Cómo se hace ¿Ya? Vuelvo atrás Vuelvo a la A la plataforma Y ahora Vamos a ver Aquí dice Plataforma Moodle Vamos a explicar El manejo El manejo básico De la plataforma Moodle Que es lo primordial Una de las partes Primordiales Que deseo Que ustedes aprendan En este módulo ¿Ya? ¿Qué problema tendría? ¿Qué problema tendría? ¿Cuál es la razón De usar Chrome Como navegador Y no otro? ¿Cuál es la razón De usar Chrome Como navegador Y no otro? Ya por ahí Me consultan ¿Cuál es la razón De utilizar Chrome Como navegador Y no otro? La razón Una de las razones Principales Es que Todas las actualizaciones Que yo he puesto En la plataforma Están en base Al navegador Google Chrome Y dos Porque Yo les recomiendo Google Chrome Porque para mí Es uno de los mejores Navegadores Es completo Y es fácil De usar Me permite guardar Mis contraseñas Y algunas otras Algunas otras configuraciones Que las vamos a ver En el resto de la clase De todas formas Esto no es obligatorio Yo les estoy recomendando Para que ustedes puedan usar Por ahí Si no lo quieren hacer Tampoco No es obligatorio No es obligatorio Pero es una recomendación Que yo les hago Porque a mí me funciona bien Y yo trabajo bien Con Google Chrome ¿Ya? Ahora vamos a ver Aquí dice Plataforma Moodle Vamos a ver Cómo es el manejo De la plataforma Moodle Lo más básico Lo más esencial Lo que yo voy a necesitar Para todo el resto Del programa O del diplomado El paso uno Ya lo hemos visto Los datos de acceso Lo que Dónde debo ingresar Al enlace Que debo ingresar Y con mis datos De acceso Usuar y contraseña También ya hemos visto El acceso A los contenidos De un módulo Cómo debo hacerlo ¿No? Les decía Que una vez que ingresamos A la plataforma Ahí en el centro Me aparecen todos los módulos A los que yo estoy matriculado Y ahí Ingresando a los módulos Que yo estoy matriculado Ya puedo poder acceder A todos los contenidos Del módulo Ahora dice Entrega de tareas De un módulo Fíjense aquí dice Entregas de tareas De un módulo ¿Cómo yo debo entregar Una tarea En la plataforma Moodle? Para aquellos que quizás No sepan hacerlo Ya siempre que Que el docente Les dé alguna tarea Algún práctico O algún trabajo Él les va a decir Que ya lo ha colgado En la plataforma En tal En tal En tal sección En este caso Fíjense que nosotros Estamos ahorita En la sección uno Y si por ejemplo Yo les daría una tarea En el grupo Les pusiera Por si acaso Estimados Yo ya he subido Acabo de subir Una tarea En la sección uno Con el nombre Tantos tantos Por ejemplo Yo voy a crearme Ahorita Un trabajo Fíjense Aquí en la sección uno Voy a crear Como ejemplo Por si acaso Estoy creando Un trabajo Que es esta Tarea Trabajo Prueba Prueba Le voy a poner Del 3 Hasta el 4 De julio Hasta las 18 Horas Por ejemplo Y aquí Le pongo Una consigna Por ejemplo Realizar Esto por si acaso Solo ejemplo La encuesta Yo la muestro Aquí Y le doy Guardar Cambios Entonces por ejemplo Si el docente Le sube una tarea Les va a decir Por si acaso Estimados Yo ya he cargado La tarea En la sección uno Ahí está El trabajo Entonces ustedes Tienen que ir A fijarse Y dice Trabajo Prueba Entonces les va a decir He creado ya El trabajo Prueba En la sección uno Y ahí les va a poner La consigna Como yo la acabo De colgar ahorita Fíjense Ahí dice El trabajo Prueba Dice Realizar La encuesta Esto simplemente Es un ejemplo Él les puede aquí Colgar la consigna Del trabajo Que les va a dar O simplemente Cuando ustedes Ingresen a la carpeta Que él ha creado Para que ustedes Presenten su trabajo Ingresan ahí A la carpeta Esperan a que cargue Ahí ingresa Fíjense La carpeta Que creó El docente Y él puede Ponerles la consigna Así como yo Se las he escrito aquí O directamente Él puede subir Un archivo Ya sea Un pdf Sea un word O sea un excel O lo que sea Algún archivo Que contenga La consigna O que contenga La El detalle Del trabajo Que yo debo realizar ¿No? Y fíjense Que ahí dice Participantes No mostrar A los estudiantes Aquí fíjense Yo voy a poner Vista De cambiar Mi rol A estudiante Para que Me muestre Como les muestran Los estudiantes Ahí está Cuando ustedes Ingresen a esa carpeta Donde tienen que presentar El trabajo Ahí les va a aparecer Así Fíjense Ahí me dice Estado de la entrega No entregado Estado de la calificación Sin calificar Me dice La fecha de entrega Es decir Hasta cuándo Yo tengo Para presentar Ese trabajo ¿No? Entonces cuando Usted Les presente El docente Algún Trabajo En esta parte Donde dice Fecha de entrega Ahí les va a aparecer La fecha límite ¿Hasta cuándo Tienen para presentar? Ahí dice Hasta el sábado 4 de julio Hasta las 18 horas Es decir Hasta mañana Y aquí me aparece El tiempo restante Cuánto tiempo Me resta Para presentar Mi trabajo Y más abajo Fíjense que ahí Me aparece el botón Que dice Agregar entrega Entonces Presten atención Porque esto Ya lo vamos a usar A partir del día De mañana O pasado mañana Así que Presten atención Cuando yo quiero Entregar una tarea Le doy aquí Al botón Que dice Agregar entrega Después que haya Realizado la consigna ¿No? Del trabajo Le doy a agregar entrega Digamos que tengo Que presentar Un archivo Word Que contenga El trabajo Que me ha dado El docente Y ese archivo Es el que tengo Que cargarlo En este sector Donde dice Archivos Dice archivos Enviados Y fíjense que aquí En un recuadro Es aquí donde yo Debo cargar Esos archivos Que tengo que presentar Como tarea Por ejemplo ¿Cómo puedo cargar Un archivo Yo en este sector? Le doy click Aquí en este botón Que dice Agregar Ahí tengo La segunda opción Que dice Subir un archivo Al centro Dice Seleccionar Archivo Le doy click En ese botón Y en mi computadora Selecciono el archivo Que debo presentar Por ejemplo Este que dice Curriculo Como ejemplo Le doy a abrir Y de ahí Le doy directamente Al botón de abajo Que dice Subir este archivo Espero a que cargue Y fíjense que ahí Ya lo carga el archivo Y simplemente Debo darle Guardar cambios Ahí está Una vez que yo Ya mande mi tarea Fíjense que ahora Ya me sale En estado de la entrega Me dice que ya ha sido Enviado para calificar Mi trabajo Está todavía Sin calificar Me dice que Entre Y yo con esto Ya puedo darme cuenta Que he entregado Dentro de la fecha Plazo Y aquí me dice La última modificación A qué hora Qué día he enviado A qué hora he enviado Mi trabajo Y ahí me muestra El documento Que he enviado Si es que hubiera Por algún motivo He enviado mal Mi trabajo Y estoy dentro De la fecha De presentación Puedo volver A editar Mi entrega Aquí le doy Editar entrega Qué lento Le doy Editar entrega A este archivo Que yo he presentado Es el que tengo Que modificar Tengo que presentar Otro Primeramente Lo debo eliminar Le doy click Al archivo Y le doy Borrar Le doy ok Y ya lo borra El archivo Y vuelvo a presentar El archivo Corregido También la otra forma De cargar archivos Ahí es Arrastrando Por ejemplo Digamos que es este El archivo Que debo presentar Lo arrastro Aquí está En mi escritorio Lo arrastro Le hago click Izquierdo Y sin soltar El click Muevo el mouse Hasta el navegador Entro a la plataforma Y aquí donde está La flechita azul Ahí lo suelto El archivo Y ya lo carga Cualquiera de las dos opciones Es valedera Entonces una vez Que lo cargue El archivo Le doy guardar cambios Y ahí está Ya el trabajo Que he presentado Entonces de esa forma Es como yo presento Trabajos En la plataforma Moodle Cuando el docente Les dé algún trabajo Así debo hacer ¿Ya? Con esto hemos visto Cómo realizar entregas Yo lo voy a eliminar Este trabajo Porque solo era Como prueba Como ejemplo Para mostrarles Cómo realizar entregas Trabajos en Moodle Bueno Mi rol De docente Ya lo voy a eliminar Simplemente Era de prueba Esa carpeta Que he creado ahí Lo estoy eliminando Ok Continuamos Ahora dice Participación Con foros académicos Aquí A ver Voy a poner aquí Voy a crear Un foro ahora En algún momento Algún docente Les va a decir Estimados alumnos Acabo de cargar A la plataforma El foro participativo Para que Los realicen A partir de tal hora El docente Les va a dar La hora Para que ustedes Ingresen Al foro Y ahí empiecen A participar Él va a colgar Alguna pregunta Y todos tienen que Empezar a opinar Acerca de esa pregunta Que ha colgado el docente Ya fíjense Yo ahorita Voy a crear un foro Foro prueba Le voy a poner Pregunta y respuesta Disponibilidad También Fecha de entrega Hasta el 4 Hasta el 4 Guardar cambios Guardar cambios Entonces fíjense El docente Les va a decir Que ha cargado Un foro Ustedes ingresan A la plataforma Y deben buscar Siempre que encuentren Este ícono Azul con verde Con unas hojitas Con mensajes Ahí el docente Les va a poner Foro participativo Foro prueba Foro Cualquier nombre Que le ponga El docente Ingresan Ustedes Ahí al foro Voy a volverme A cambiar Mi rol A estudiante Ha ingresado Al foro Y dicen Aún no hay Preguntas En este foro Antes de cambiarme A participante Voy a poner Aquí Añadir Una nueva Pregunta ¿Qué Significa ¿Qué Significa Las TIC Por ejemplo La sigla TIC Enviar Al foro Entonces Cuando ustedes Ingresen Al foro El docente Ya va a tener Cargado Ahí un tema Debate En este caso Fíjense Ahí está Y ahora voy a cambiar Mi rol A estudiante Entonces cuando ustedes Ingresen al foro Debería aparecer El tema Que ha cargado El docente En este caso Fíjense Dice Que Nero Guido Vásquez Ha cargado Un tema Que dice ¿Qué significan Las TIC Entonces Ustedes Ingresan Ahí al tema Debate Y ahí Ya les va a aparecer La pregunta Del docente ¿Qué significa Las TIC? Entonces ustedes Ya deben empezar A responder A esa pregunta Que le ponga El docente Entonces Para ello Puedes responder O participar Ya en el foro Donde he colgado La pregunta Del docente Fíjense Que en la parte Inferior Derecha Aquí me aparecen Estas cuatro opciones Y hay una de ellas Que dice Responder Me va a abrir Un cuadro de texto Y es aquí Donde yo debo Colgar mi respuesta Ya por ejemplo Tecnologías De información Y comunicación Ahí colgo Mi respuesta Fíjense Que cuando yo Abro Mi El cuadro de texto Cuando yo le des Responder Ahí puedo colgar Mi respuesta Y también A diferencia De un chat En un foro Yo también puedo Colgar por ejemplo Archivos O imágenes Aquí fíjense Que tengo la opción Que dice Avanzada Yo le doy click Aquí donde dice Avanzada Aquí abajito En la parte Inferior derecha Le doy avanzada Y fíjense Ahí me va Me va a abrir Este siguiente cuadro Y de la misma forma Aquí yo puedo Colgar mi respuesta Y si quisiera Poner alguna imagen La imagen La cargo aquí En este sector ¿No? Por ejemplo Fíjense Yo voy a poner Cualquier imagen Yo tengo aquí Imágenes Voy a colgar Esta imagen Ahí La pego Ahí la imagen La cargo Aquí he puesto Fíjense La respuesta Y aquí he cargado La imagen Le doy Enviar al foro Y fíjense Que ya mi respuesta Cómo se va a mostrar Ahí está mi respuesta Y con una imagen Si es que yo quisiera Poner una imagen Puedo cargar Un archivo Un PDF Un Word Cualquier archivo Que yo desee A diferencia De un chat No puedo hacer esto En un foro Si puedo hacer eso Después ya vamos a ver Qué otras diferencias Hay entre un chat Y un foro Entonces yo así Puedo realizar Mi participación En el foro Una vez que yo Hago mi participación En el foro Fíjense Que en la parte de arriba Dice su mensaje Ha sido añadido Con éxito Y me sale un mensaje Que dice Que dispongo De 30 minutos Para editar Si quiero hacer Cualquier cambio En mi respuesta Entonces tengo 30 minutos Para poder editar Si es que deseo Mi respuesta En esta parte Yo le doy aquí Al botón Editar Y ahí puedo editar Mi respuesta Si es que Quizás he hecho Alguna cosa mal Después de esos 30 minutos Ya no me va a aparecer El botón de editar Así que ya no voy a poder Editar mi respuesta Eso Por si acaso Igual tome en cuenta Ya eso también Es una de las Asunciones que tiene El foro Son una de las De las determinaciones Que se toma Ya Entonces así Yo hago mi participación En el foro Hasta ahí ¿Alguna consulta? Ingeniero Disculpe La tarea Y el último Y la última explicación Del foro No 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 Actualizan En la plataforma Perdón La tarea Que subió O la manera De subir O de responder A una tarea O poder acceder Al foro Nos indicó Que debería salir En nuestra pantalla De la plataforma Un icono Para poder responder O acceder A la tarea O al foro En la plataforma Al de la tarea Hace rato Yo lo he creado Y lo he vuelto a eliminar Porque he dicho Que solo lo he hecho Por ejemplo ¿No? Como ejemplo Correcto Correcto Pero en ninguna De las dos ocasiones Que ha creado No me aparece En la plataforma Para poder acceder Cuando he creado Usted tiene que actualizar Primero la plataforma Y recién le va a aparecer Ahorita por ejemplo Actualice Y ya le va a aparecer El foro Actualice ahorita Su plataforma Para actualizar Aquí en la parte superior Donde En la barra de navegación Donde pongo el link En la parte izquierda En la parte izquierda Fíjense que tengo Un botoncito Con una flecha En redondo Ese es para actualizar Donde dice Volver a cargar Le doy click ahí Y actualiza Mi ventana O mi página O también Le puedo volver A dar click Donde está el enlace Y una vez que se marca Le doy enter Y también Vuelve a actualizar Otra forma Es apretando F5 También En mi computador También actualiza ¿Ve? Apreto la tecla F5 Y también Sirve para actualizar En la computadora Ahora fíjense ¿Ya ha podido actualizar? Sí, genial Muchas gracias Ya le aparece el foro ¿No es? Sí, correcto Ok Ahora lo voy a volver A eliminar Yo el foro Este era de prueba Todo esto ya A partir del día de mañana Ya lo vamos a poder Realizar El día de hoy Simplemente Estamos viendo Cómo hacerlo Por favor Mientras yo estoy explicando No puedo leer En ese momento En el que estoy explicando Los chats Así que Sería bueno Que en ese momento Que quieran ustedes Participar O decir algo Activen su micrófono Porque no puedo Parar la explicación Y estar viendo El chat En cada momento Espero que me entiendan Por favor Dice Inge Ya 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 no Ahora ya hemos visto Participación en el foro No se preocupen No se preocupen Que ya vamos a practicar Todo lo que estamos viendo Hoy día En los días siguientes Ya a partir del día Mañana y pasado Participación en el foro Ahora ver Las calificaciones de un módulo Para ver Las calificaciones de un módulo Ingreso al módulo Ya Esta que está aquí En la parte izquierda Dice Calificaciones La capacidad de las tareas ¿Cuántos serán como máximo? Eso Eso depende Del docente Por lo general Lo máximo que se puede subir Son 10 megabytes Las tareas Pero eso ya lo voy a explicar En las siguientes clases Ya no se preocupen Siguiendo Con el tema De las calificaciones Pausa Micrófonos Aquí en la parte izquierda Les decía Que una vez que ingreso Al módulo En la parte izquierda Tengo la opción Calificaciones Ingreso ahí Y ahí me va a aparecer El detalle De la calificación Del módulo Por trabajos presentados Por evaluaciones Que haya hecho Por foros académicos Por todos los trabajos Que hayan sido calificados En esta parte En calificaciones Dentro del módulo Me va a aparecer El detalle De cada calificación Cuanto tengo Y si quiero ver Las calificaciones De todos De todos los módulos Ingreso A la plataforma Y aquí en la parte Superior derecha Donde está Donde está mi nombre De usuario En esta parte Donde dice Ingeniero Guido Vázquez Mendoza Fíjense que Al ladito De la foto Que yo tengo aquí Hay una flechita Y ahí dice Le doy click A la flechita Y me van a salir Varias opciones Entre una de ellas Me salen calificaciones Cuando yo le doy click Ahí en calificaciones Ahí me van a aparecer Las calificaciones Finales De todos los módulos Que yo vaya dando Que vaya llevando En este caso A mí no me aparecen Aquí calificaciones Porque yo no he pasado Clases en ninguno De ellos No, pero ustedes Van a ingresar ahí Aquí En este sector Le van a dar calificaciones Y aquí les va a aparecer Así el nombre Del módulo Como está aquí Y al lado La calificación final De cada módulo Y si quiero ver Por módulo Ya les decía Ingresan al módulo Y se van a la izquierda Donde dice Calificaciones Ok Ahora ¿Qué más falta ver De la plataforma? Dice Ver y editar Su perfil Ok Ahora sí Esto Esta práctica Va a valer Cinco puntos Pero la pueden realizar Hasta el día de mañana Una vez que ya ingresen A la La plataforma No es nada difícil Simplemente Debo agregar Una imagen De perfil Una foto de perfil A mi usuario Y Completar Algunos datos Fíjense que Yo para editar Mi perfil En la plataforma En el mismo sector Donde está mi nombre De usuario Aquí en la parte Superior derecha Le doy click Ahí a la flechita Y la segunda opción Me dice Perfil Yo ingreso Ahí donde dice Perfil Ahí estoy En perfil Y de ahí Fíjense que aquí En el centro Tengo esta opción Que dice Editar perfil Yo le doy click Ahí Y ahí me va a aparecer A ustedes no les va a aparecer Esta opción Que yo estoy viendo aquí Porque yo estoy Como docente Yo puedo Yo puedo editar Mi nombre de usuario Y mi contraseña En cambio Ustedes no pueden hacer eso Porque el administrador De la plataforma Ha denegado Esa posibilidad Para los estudiantes Por cuestiones de seguridad Ya es Así que si ustedes Tienen algún problema Con sus datos de acceso Deben informarle Al ingeniero En este caso A mi persona Entonces lo único Que ustedes sí pueden hacer Es editar su nombre Si es que lo requieren Sus apellidos La contraseña No la van a poder cambiar Porque la contraseña Ya está registrada Cuando nosotros Los matriculamos Al módulo Usamos Su Su correo electrónico Ya Pero De todas formas Si es que estuviera mal escrito El correo No va a haber ningún problema Porque el correo Simplemente me sirve Como un dato Para yo poderlos matricular Después de todo Solo no se utiliza El correo Para Ningún Ningún En ningún motivo Digamos Ya entonces no se preocupen Si es que su correo Está mal escrito No hay problema Como les decía No se utiliza El correo Lo único que se utiliza Se utiliza como un nombre De registro Para matricular Si es que desean Pero hacerlo Modificar Lo hacen con mi persona Ya si es que estuviera Mal escrito Pero como les digo No va a haber ningún problema Si está mal escrito Porque no se usa el correo Simplemente Como Como un dato de registro Lo que yo quiero que hagan Es aquí en Ciudad Que ustedes aumenten Este dato de Ciudad Les decía Ya presten atención Una consulta Por favor Antes de que pase El correo Tiene que ser siempre En Gmail O puede ser Cualquier otro correo El correo En la plataforma No es necesario Que sea Gmail Hotmail O cualquier otro correo Como les digo No se usa Es simplemente Un dato de registro Ah ya Gracias Pero lo que sí necesito Es que tengan Un correo de Gmail Para realizar las prácticas A partir del día de mañana Ya Gracias Ya Ahora lo que quiero Es que completen Este dato En Ciudad Que pongan su dato En Ciudad Porque nadie lo tiene Pongan su dato De Ciudad Donde han nacido Y que agreguen Una foto De perfil En su En la plataforma Esta pequeña práctica Va a valer Cinco puntos La pueden realizar Hasta el día de Hasta el final De la Del módulo Es decir Hasta el Hasta el domingo Ya No va a haber problema Lo pueden realizar Hasta el domingo O si desean Lo pueden hacer En este momento Como Como yo agrego Una foto De perfil De la misma forma Que he agregado Hace rato Un archivo Una tarea En la plataforma De la misma forma Aquí yo debería Arrastrar La imagen Que quiero que se ponga De mi perfil Entonces por ejemplo Yo tengo aquí Imágenes Fíjense aquí Tengo la misma imagen Que tengo ahí En mi plataforma Aquí está En mi escritorio Yo la arrastro Voy aquí Hasta la plataforma Y donde está En este sector En este recuadro Lo suelto La imagen Espero a que cargue Aquí me dice Por si acaso Abajo me dice Formatos de imagen Usados para web Me admite Formatos .gif .jpg .png .png Entonces cargo Ahí mi imagen Les decía Que agrego Aquí en ciudad Nombre De la ciudad Donde he nacido Cargo mi foto De perfil Y le doy Actualizar Información Personal Esa pequeña Esa pequeña práctica Vale 5 puntos La pueden realizar Hasta el día domingo Quiero que cargue Una foto De perfil A su usuario ¿Ya? Si no pueden hacer El tema De arrastrar De la misma forma Como explicaba Hace rato También puedo hacer Este siguiente paso Le doy click En este botoncito Que está arriba De la carpeta Azul Hay un botón Que dice agregar Nuevamente Selecciono Subir un archivo Aquí en la parte izquierda En el centro Dice seleccionar Archivo Abro ahí Y voy a buscar En mi computadora O en mi celular La imagen Que quiero cargar La selecciono La imagen Le doy abrir Aquí ya me muestra El archivo En este sector Y le doy Subir Este archivo Le doy Subir este archivo Y fíjense Ahí ya se carga La imagen Y le doy Actualizar Información personal Esa simple práctica La realizan Hasta el día domingo Si pueden La hacen En este momento Vale 5 puntos Que ya van a tener A la nota final ¿Alguna consulta? Está claro Ok Vuelvo a la plataforma Bien Vuelvo a la plataforma Al módulo Mejor dicho Entonces ya hemos Ya hemos hecho Hasta el paso 5 Hasta el paso 6 Ver y editar Su perfil El paso 7 Como último Dice salir De la plataforma Bueno obviamente Para salir Aquí donde está Su nombre de usuario En la parte superior derecha Donde está la flechita Donde hemos ingresado Al perfil O a las calificaciones Ahí tienen la opción Para salir de la plataforma ¿No? Ahora vamos a ver El siguiente Que es TeamViewer TeamViewer ¿Alguien por ahí Ha escuchado hablar Una vez De la herramienta TeamViewer? ¿Para qué me sirve Esta aplicación TeamViewer? Para trabajo remoto Perfecto ¿Quién ha sido Su nombre? Martín Cerda Martín Sí Gracias Martín Ok Muchas gracias Gracias compañero TeamViewer Me sirve Como una herramienta Para acceso remoto Es decir Que yo puedo acceder Remotamente Desde un computador A otro Sin necesidad De yo estar ahí Presente En ese computador Directamente Desde otra computadora Yo puedo acceder A otra computadora Teniendo instalada Esta aplicación Es decir Las dos personas Deben tener instalada La aplicación Y simplemente Esa persona Me pasa Un ID Y una contraseña Yo ingreso Esa ID Y la contraseña Y accedo Y accedo A su computadora Y yo puedo tener Acceso O control total De ese De ese dispositivo Como instalando Esa 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 computadora Para eso Sí o sí Se necesita Internet estable Trabajo en equipo Perfecto Bien Gracias por sus aportes Para todo eso Me sirve TeamViewer Y entonces En este momento Vamos a aprender Cómo usarlo Primeramente Cómo instalarme La herramienta TeamViewer Para aquellos que no la tengan Y la quieran usar O quieran aprender Cómo se usa En su navegador Pongan TeamViewer Ya Ahí está Por si acaso Así se escribe TeamViewer TeamViewer Una vez que ingreso Eso Le doy click A la primera opción Donde me dice TeamViewer Soporte Es que no sé ¿Qué quieres que haga? Su micrófono Una vez que yo le dé click En la primera opción Me manda directamente A la página oficial De TeamViewer Que es esa La que están viendo Aquí en la pantalla Voy a cerrar Mi WhatsApp Para que no me interrumpa Y de ahí Me voy En la opción Que en el centro En la parte superior En el centro Tengo la opción Que dice descarga Yo le doy click ahí De ahí me manda A la siguiente ventana Que me pregunta Para qué tipo De sistema operativo Deseo descargar TeamViewer Mac Windows Linux Chrome En este caso Yo estoy utilizando Windows Lo dejo por defecto La primera opción Por favor Les recomiendo Que vayan haciendo Junto conmigo Aquellas que quieran hacerlo Los que no tengan instalado Para que terminando De instalar La probemos La herramienta Por favor Ya Le doy directamente A este botón Que está aquí Que dice Descargar TeamViewer El botón verde Y selecciono En el lugar Donde quiero Descargar El actual El instalador Fíjense que El instalador Siempre los instaladores Tienen esta extensión .exe Que son instaladores Son ejecutables Le doy guardar La aplicación Pesa 26 megas Ahí ya la ha descargado Y ahora Fíjense que Aquí en mi escritorio Ya me aparece Este icono Este es el icono De TeamViewer Este es de la instalación Porque tiene Un punto exe Entonces Yo lo ejecuto Este icono Para instalar La aplicación Le doy doble clic Ahí me abre La siguiente ventana Y me salen Los dos botones Ejecutar O cancelar Le doy ejecutar De ahí la primera opción Me dice Que desea hacer Por defecto Me aparece Tiqueado En instalar Ese lo dejo ahí Y la segunda opción Me dice Como se va a utilizar TeamViewer Yo selecciono La segunda opción Privadamente No comercial Para que no tenga Ningún problema Le doy aceptar Finalizar Ahí me pregunta Si quiero permitir Que esta aplicación Realice cambios En mi dispositivo Le doy sí Y empieza a instalar La aplicación Ahí me muestra El avance De la instalación Ahí me muestra El directorio Donde se está instalando El C Program Files TeamViewer Una vez que termine La instalación Va a ver que Automáticamente La abre la aplicación Y de ahí me manda Directamente A la página TeamViewer Para decirme Para mostrarme Un pequeño tutorial De cómo usarlo Fíjense Ya he terminado De instalar Ahí me abre La aplicación Y me manda A la página Y ahí me dice Me da una bienvenida Cómo debo usar TeamViewer Yo lo cierro Estas dos ventanas Y lo que me interesa Es ver la aplicación Es de la ventana De TeamViewer Fíjense que aquí Me genera un ID Y me genera Una contraseña Estos datos Son los que yo Debo pasarle A esa persona Que yo quiero Que acceda A mi computadora Fíjense que Al ladito De la contraseña Me aparece Una flechita redonda Para yo poder Actualizar mi contraseña Y crear una nueva Contraseña Que se genera Aleatoriamente Esto por qué Por cuestiones De seguridad Por si en algún momento Yo le he pasado Mis datos Mi ID Y mi contraseña A alguna persona Para que no pueda Volver a acceder A mi computadora Con los mismos datos Yo me genero Una nueva contraseña Y esa persona Ya no va a poder Acceder Con los mismos datos De acceso El ID Se mantiene Pero lo que cambia Es la contraseña De todas formas Cuando yo cierro Fíjense Aquí está mi contraseña T4 termina Y cuando yo cierro El programa Y cuando lo vuelvo A ejecutar Ya automáticamente Me va a generar Una nueva contraseña Alguien por ahí Que tenga instalado Team Beaver Para que lo probemos Y sería bueno Que de paso También tenga Este dentro De la reunión De Zoom En su computadora Y de paso Probemos Team Beaver Perdón Ya lo tengo Yo también tengo Ya está Pero la reunión De Zoom Igual ahí dentro De su computadora Ya páseme Por favor De su ID Fíjense que aquí Fíjense que aquí En esta parte Donde dice Controlar un ordenador Es aquí Donde yo debo Ingresar el ID De la persona Dícteme su ID Por favor Es 10 23 Ya 53 830 Ahí ingreso al ID Y de ahí Debo en esta opción Que dice Control remoto Le doy conectar Control remoto Ahí está control remoto Y ahí está conectar ¡Ay papi! Ahora me pides La contraseña ¿Me puede editar Su contraseña Por favor? No lo escucho Su contraseña Está habilitado Su micrófono Creo 1 Ya GPC 97 1 G P de perro Sí P de perro C C 97 97 Iniciar sesión La contraseña Que introducir No es válida Me ha dictado Marzo Contraseña 1 P C ¿Me dijo? G PC G G G Gato P C 97 G G G PC 97 G G Hola. Puede ser la opción que dice dejar. Ahí hasta creo que ya le he podido deshabilitar. Ahora sí. Pero estaba deshabilitando ahí el audio de su compañero. Ya, muy bien. Ahora fíjense que yo ya estoy. Voy a ir al escritorio de su compañero. Ahí estoy. Fíjense ahí, estoy yo ya en el escritorio de su compañero. Yo ya puedo tener el acceso total a su computadora, el compañero. Puedo hasta incluso apagar la computadora si deseo. No lo habilite el audio, por favor. Yo lo voy a volver a apagar. Un poco lento, ¿no? Fíjense que aquí este es de paso. Vamos a ver, por si acaso, que es personas que no sepa utilizar Zoom. Aquí tenemos los íconos en la parte inferior de Zoom. Ahí tenemos el del audio, que es el primer ícono. Al lado tenemos el ícono de cámara. Si yo deseo activar mi cámara, como lo hago yo. Al lado tenemos una opción que dice participantes. Si yo le hago clic ahí en participantes, me muestra la lista de participantes que están unidos a la clase o a la reunión de Zoom. Fíjense aquí en la parte derecha. Participantes. Y ahí me abre. Cuando yo le doy en participantes, fíjense que el primer usuario que aparece siempre va a ser mi nombre. Del que está, de la computadora que estoy accediendo, ese va a aparecer siempre como primero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el nombre del compañero es... Voy a ir hasta el principio. Un poco lento. Ahí fíjense que cuando yo le doy clic en mi nombre, le doy ahí en la opción que dice más. Y ahí me aparece la opción que dice renombrar. Yo le doy clic en renombrar. No sé si su conexión está lenta o es la mía. Ya aquí en el... Donde aparece mi nombre de usuario, ahí le doy renombrar. Y ahí ya puedo editar el nombre. En el caso, fíjense que su compañero está con Erwin Miranda. Nombre de su compañero. Entonces, aquellos participantes, por ejemplo, Ariel, le decía que, por ejemplo, debe poner su nombre y apellido. Entonces, usted haga de la misma forma que yo estoy mostrando aquí. Fíjense en la parte derecha donde está el nombre de todos los participantes. Siempre en el primer lugar me va a aparecer el nombre de mi usuario. Yo le doy clic ahí. Y de ahí hay una opción que dice más. Le doy clic. Y de ahí me sale una opción que dice rename o renombrar. Le doy clic a renombrar. Y de ahí me va a abrir esta ventana. Que está aquí. Donde dice renombrar. Donde está el nombre de su compañero. Y aquí pongo yo mi nombre y mi apellido. Y le doy ok. Ya también tenemos ahí un ícono abajo de participantes. Al lado tenemos un chat para poder escribir algún mensaje que queremos dejar. Ya he visto que muchos están utilizando el chat. Al lado tengo la opción que dice compartir pantalla. Por si es que deseo compartir mi pantalla en algún momento. Le doy clic en compartir pantalla. Y de ahí me vuelve a mostrar una ventana. Donde ahí me va a salir de nuevo el botón compartir. Le doy compartir nuevamente. Y ya voy a poder mostrar mi pantalla en zoom. Al ladito tengo también la opción para grabar si es que deseo. Yo le doy grabar y me va a preguntar si quiero grabar en mi cuenta o en mi computadora. Yo selecciono cualquiera de los dos. Y selecciono en mi cuenta o en la nube mejor dicho. Si selecciono en la nube, guarda la grabación. Se encuentran muchas ventanas en su pantalla. Así es que se está multiplicando eso. Pero fíjense más que todo preste atención en las opciones de abajo. Ah, ya no sé en cual concentrar. En las de abajo le dice entrar audio. Las que están aquí. En este sector lo estoy mostrando con la flechita. Ah, ya la configuración de zoom. Está bien, gracias. Todas estas. Aquí está compartir pantalla, grabar para grabar la clase. Si es que lo deseo. Y también tenemos aquí un botón que dice reacciones. Es para levantar el dedito o algún aplauso que yo quiera hacer. Algunas reacciones que yo quiera hacer sin necesidad de mi aula. Y ahora, yo les decía que con esta herramienta, con TeamViewer, yo puedo tener acceso remoto a la computadora de su compañero y poder realizar cualquier actividad. Para yo salirme de la conexión, simplemente lo cierro el programa aquí. Y listo. Con eso ya me salgo del acceso a la computadora de su compañero. Si él quisiera que yo me salga, igual simplemente lo cierro la aplicación y yo ya directamente me voy a desconectar. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Disculpe, ingeniero. Para que usted tenga acceso a mi computadora, ¿tengo que estar desde el Zoom en mi computadora? ¿O puedo estar en el Zoom en el celular? Para que yo acceda a su computadora, usted tiene que instalarse esta herramienta que hemos instalado en la clase, que se llama TeamViewer. TeamViewer. Solo eso. Ajá. Yo tengo que tener también instalada la misma aplicación y después usted ya me pasa su ID y contraseña de la herramienta TeamViewer y yo ya accedo a su computadora o viceversa. Listo. Gracias. Ya esto. ¿Para qué me sirve TeamViewer? Por ejemplo, algunos se preguntarán, ¿para qué me puede servir poder acceder por ahí? Por ejemplo, como estamos, por ejemplo, en esta época justamente de pandemia, encapsulamientos y demás. Por ahí yo necesito hacer algo en mi computadora y no sé cómo hacerlo. Puedo requerir algún amigo que sepa cómo hacerlo en mi computadora y le puedo decir, sin necesidad de que esa persona venga hasta mi casa o hasta mi domicilio. Esa persona ingresa desde su computadora en su casa, ingresa a mi computadora y puede enseñarme a realizar cualquier actividad dentro de la computadora, ¿no? Entonces, para eso puede servirme TeamViewer. Muchas veces yo lo he usado, por ejemplo, en mi empresa, algún colega por ahí me dice, no puedo hacer tal cosa en Excel. Y yo a veces, como yo, nosotros en el departamento de sistemas, estamos en el último piso. A veces, pues, no nos da tiempo de bajar hasta el primer piso a darle soporte a nuestros colegas. Y yo directamente le digo que me pase su ID y contraseña de TeamViewer y yo accedo a su computadora y desde ahí le enseño cómo hacerlo, ¿no? Entonces, es muy importante aprender para que usen esa aplicación. Aquellos que no lo hayan hecho, sé que también muchos de ustedes ya la han usado. Así que, bueno, en fin, no está de más que la mostremos, ¿no? Para aquellos que empiecen a querer usar. Bien, ahora volvemos al Moodle. Ya hemos visto TeamViewer. Hemos visto también manejo en Zoom rápidamente. Y ahora vamos a ver, como último, algunas configuraciones básicas de mi navegador en mi Google Chrome. Yo les decía por qué yo utilizo Google Chrome. Por las siguientes opciones. Uno, porque Google Chrome es uno de los buscadores más conocidos, los más usados. Y dos, porque tiene varias opciones que son fáciles y que me son de mucha, que me sirven, ya que me son de prioridad. Entre una de ellas, por ejemplo, fíjense que aquí yo cuando estoy en mi navegador, en mi motor de búsqueda, aquí fíjense que en la parte de abajo tengo accesos directos. Antes de continuar con esta parte, van a disculpar, por ahí a algunos les puede parecer muy básico todo esto que estamos aprendiendo, pero hay algunos compañeros que por ahí no lo saben usar o no lo hacen, entonces por ahí ya podemos ayudarles con esto. De todas formas, son unos pequeños tips para ya poder el día de mañana continuar con la clase. Ya fíjense que aquí abajo tengo accesos directos, que si yo le doy, yo le doy click a alguno de ellos, me va a mandar directamente al sitio que yo le cree. Por ejemplo, para que me aparezcan estos accesos directos, primeramente, deben estar en su motor de búsqueda de Google, deben estar ustedes, deben ingresar con su cuenta de correo de Gmail, al motor de búsqueda de Google y ya les va a aparecer estos accesos directos. ¿Para qué me sirven? Para que yo pueda acceder a sitios más fácilmente, sin necesidad de estar escribiendo el enlace o el link del sitio en este sector. Por ejemplo, si yo me quisiera crear un acceso directo a la plataforma Moodle, le doy en este, le doy click al botón que dice agregar un acceso directo, aquí en nombre yo le pongo, por ejemplo, Moodle, y aquí abajo ingreso el link o el enlace, ¿no? https, dos puntos, barra, barra, esam.edu.bo, barra, Moodle. Le doy listo, y fíjense que ya se me crea un acceso directo a Moodle. Entonces, cuando yo le doy click ahí, directamente ya me va a mandar a la plataforma Moodle sin necesidad de estar escribiendo el enlace o el link aquí en la barra de navegación de la parte superior, ¿no? En fin, si ya le doy click a Moodle y me manda directamente a la plataforma. Me podría crear también, por ejemplo, un acceso directo a Facebook, por ejemplo, ¿no? Podría poner yo ahí Facebook, y aquí pongo www.facebook.com. Le doy listo, y ya me creo un acceso directo a Facebook. Fíjense, y cuando yo ingrese ahí, me va a mandar directamente al inicio de sesión de Facebook. Ya, entonces, esto me va a evitar a veces, me va, me va, para instalar, ¿qué opción es Marco? Dice, para instalar Google Chrome. Sí, es necesario, porque todo lo que está, la clase está preparada, todo lo que he hecho con Google Chrome, y todo lo que estamos viendo es con Google Chrome. Y les va a ser más fácil. Si desean, lo hacen, no es obligatorio. También puede ingresar a la plataforma desde cualquier otro navegador, por si acaso, ¿no? Pero yo estoy enseñando esta parte, si quieren, lo ponen en práctica. Ya hemos aprendido cómo crearme accesos directos. Ahora, también, ¿qué es lo que puedo hacer también con mi Google Chrome? Puedo guardar mis contraseñas. ¿Cómo lo puedo hacer? Primeramente, ahorita voy a borrar las contraseñas que tengo aquí guardadas, antes de continuar. Aquí voy a quitar esta, la del Moodle. Fíjense, aquí yo voy a cerrar, voy a salirme del Moodle. Me abro una nueva ventana. Y fíjense que en la parte superior derecha de mi navegador, tengo aquí este botón que tiene tres puntitos, es mi menú de mi navegador. Yo ingreso ahí y ahí me van a aparecer todas estas opciones. Aquí en la parte superior derecha. Le doy clic ahí y me van a aparecer todas estas opciones. Me voy a configuración. Y en configuración me voy donde dice autocompletar. Y aquí dice la primera opción contraseñas. Ingreso ahí. Y debe estar habilitada estas dos opciones. Ahí están en deshabilitadas. Yo las habilito, las pongo en azul. La primera me dice sugerir que se guarde en contraseña. La segunda me dice acceso automático, accede automáticamente a los sitios web. Entonces, habilito esas dos opciones. Lo cierro esto de configuración. Y fíjense que cuando, por ejemplo, yo ingrese a Moodle. Aquí me ingreso a mi acceso directo en Moodle. Me voy a salir. Voy a cerrar mi sesión, perdón. Ahí. Ahí está. Fíjense, aquí voy a poner mi usuario. Y aquí abajo pongo mi contraseña. Y le doy acceder. Ahora, fíjense que cuando yo acceda a la plataforma, automáticamente me aparece aquí un mensaje que es de Google. Me dice, ¿quieres guardar la contraseña? Ahí me sale el nombre de usuario y la contraseña. Yo la puedo ver. En este caso no la voy a mostrar por cuestiones de seguridad, obviamente. Le doy guardar. Y ahora fíjense que cuando yo me, las veces que yo me salga de la plataforma, y cuando quiera ingresar nuevamente a la plataforma, me voy a mi acceso directo, y automáticamente me aparece mi usuario, en mi contraseña y a agregados. Para que yo directamente le dé acceder. Y ya no tenga que estar ingresando mi contraseña, ni mi usuario. Ya este tip es muy importante y les va a servir de mucho que lo pongan para que accedan más fácilmente a la plataforma. También me puedo guardar mi contraseña, por ejemplo, en Facebook. Ingreso a mi acceso directo en Facebook. aquí yo pongo mis datos, mi correo y mi contraseña. Perdón. Perdón. Ahora sí. Accedo a Facebook. Espero que cargue, por ejemplo, mi Facebook. Estos son como ejemplos. Ustedes pueden guardar las contraseñas en todos los sitios que ustedes deseen. Fíjense que termine de cargar. No termino de cargar mi Facebook. Una vez que termine de cargar, me va a aparecer de igual forma el mensaje para yo guardar mi contraseña. Ahí está. Ya termino de cargar y fíjense que ya me muestra el mensaje. Quieres guardar la contraseña, le doy guardar y ya se guarda. Entonces, cierro la sesión de mi Facebook. Y cuando yo abra nuevamente mi acceso directo de Facebook, automáticamente, aquí ya me aparece mi usuario y contraseña y le doy a iniciar sesión y ya directamente ingresa. Entonces, así puedo también guardar mis datos de acceso, mis contraseñas. Y cuando yo necesite verificar todas mis contraseñas que yo tengo guardadas, vuelvo a ingresar aquí a la configuración de mi navegador. Vuelvo a ingresar a la configuración en mi navegador y aquí donde están las contraseñas, aquí más abajo, fíjense que ahí ya se van almacenando todos mis datos de acceso y mis contraseñas de todos. Y abajo también me aparece un apartado donde me muestra todos aquellos sitios que yo he ingresado y que les he dado que no se guarden las contraseñas. Entonces, cuando alguna vez por ahí me olvide alguna contraseña, aquí puedo verificar. Yo le doy clic en este ojito y a mí, por ejemplo, aquí me pide ping. ¿Por qué? Porque mi computadora está con una contraseña o está con ping yo pongo el ping y de ahí automáticamente me la va a mostrar la contraseña. Ya, entonces, ese es otro tip que estamos aprendiendo por si acaso, por si lo quieren poner en práctica. Bienvenido sea. Voy a volver a ingresar al módulo. Ya hemos visto cómo crear accesos directos, cómo activar guardar contraseñas, configurar diseños si se desea. Esto, bueno, no sé si quieren verlo. Es por si es que ustedes quisieran cambiar el fondo o el tema a su navegador. También en el mismo sector donde dice configuración de mi navegador me voy donde dice diseño ahí tengo temas yo le puedo poner el tema que yo desee a mi navegador aquí en temas aquí en temas me aparecen todos estos temas para que yo le pueda cambiar la interfaz a mi navegador. Fíjense por ejemplo voy a seleccionar este gris le voy a agregar a Chrome y fíjense cómo va a cambiar la interfaz o la vista de mi navegador. Fíjense ahora desde color gris por ejemplo. Si desean esto también lo pueden hacer por ejemplo en negro y le voy a agregar a Chrome y ahora se va a poner negro. Eso también si quieren lo pueden hacer no hay problema no es obligatorio. Motor de búsqueda por defecto ¿a qué se refiere? Que siempre que yo abro fíjense una ventana nueva en mi navegador siempre me va a aparecer por defecto el buscador Google. Algunos por ahí pueden abrir su Google Chrome pero puede ser que les aparezca por defecto otra clase de buscador o de motor de búsqueda por ejemplo Yahoo les puede aparecer Bing entonces si es que yo siempre que le dé ventana nueva quiero que me aparezca y que es lo correcto me aparezca el buscador de Google también lo configuro en esta parte en configuración de navegador me voy hasta el final casi donde dice navegador predeterminado motor de búsqueda perdón donde dice motor de búsqueda aquí dice motor de búsqueda que sea que se usa en la barra de direcciones y aquí yo selecciono quizás aquí ustedes aparezca Bing aparezca Yahoo hay otro DIV creo que se llama entonces selecciono aquí Google para que siempre que ustedes abran una nueva ventana y les aparezca por defecto siempre el motor de búsqueda de Google configurar autotraductor de páginas ¿a qué se refiere este configurar autotraductor de páginas? por ejemplo hace rato ¿no? me decía por ahí un compañero que siempre que ingresaba al Moodle le aparecía por ejemplo en inglés ¿no? la plataforma fíjense estoy volviendo a cargar yo la plataforma aquí lo voy a poner en inglés ahí está en inglés y ahora yo me voy aquí en configuración de mi navegador me voy hasta el final abro esta fíjense estoy en mi configuración en el navegador bajo hasta el final aquí me dice configuración avanzada abro este esta flechita y la primera opción que me aparece dice idioma esto yo lo pongo aquí y habilito este que dice preguntarme si quiero traducir páginas que no estén en un idioma que yo pueda leer selecciono que mi idioma por defecto sea el español entonces fíjense que cuando yo me salga de la plataforma y si por ejemplo ingreso a la plataforma y está en inglés a ver vamos a ver que no estén que no estén Ahí. Me está preguntando, a ver, un momentito. Sí, está bien. Esta opción ahorita no me está funcionando. No sé por qué es. A ver, ahorita voy a ver. A ver. A ver, sí, está bien. Agregar idiomas. Qué raro. Lo que debería hacer esta opción, pero siempre que yo busque, por ejemplo, algún sitio en inglés o cualquier, que me aparezca algún sitio en inglés, por defecto me debería mostrar un mensaje que me dice autocorregir el idioma y me lo corrige en español. O de acuerdo, el idioma que yo haya seleccionado que yo quiera que se autocorriga ese sitio. Pero ahorita no sé por qué no me está funcionando. Qué raro. No está funcionando esta opción. Voy a ver hasta el día de mañana qué es. Quizás es porque se está guardando. Voy a borrar hasta eso. Hasta ahí vayan haciéndome alguna consulta que tengan. Un ratito veo. Voy a eliminar mis... Voy a borrar mi memoria. Mis cookies. Mi navegador. Hasta ahí tienen alguna consulta, alguna duda. Mientras va eliminando eso. Gracias. He puesto lento mi computador. Ahorita muestro en qué parte voy a subir el video de la clase. Dame un momentito, estoy borrando las cookies en mi navegador, por eso he puesto lento. Enseguida voy a mostrar dónde voy a cargar la grabación de la clase y así lo voy a hacer cada día. No se preocupe, ahorita les muestro. Bien, ahí estamos. Voy a ingresar aquí a la plataforma. No se preocupe. Gracias. A ver si va a funcionar. Ya no, no está funcionando. Déjame ver que es alguna configuración. Ya volviendo a la plataforma, ingresamos el módulo. Ya hemos visto todos estos pequeños tips para el día de hoy. Ahí he vuelto a cargar, por si acaso, el video de cómo ingresar a la plataforma para aquellos que tengan problemas. Y la grabación de la clase, ahí fíjense, a ver, ahorita lo voy a pegar. Hoy es viernes. Tres de julio de 2020. La grabación de la clase, yo la voy a tratar de colgar hasta más tarde. Espero que no tarde mucho. Fíjense que al final de la sesión, aquí está la sesión uno, al final de la sesión, en esta parte donde dice grabación, clase virtual Zoom, ahí dice viernes 3 de julio. Actualicen su plataforma, ahorita les va a aparecer ahí otro video. Estaba ya agregado un video que no correspondía. Entonces, la grabación la voy a colgar en esta parte. Ya al final de cada sesión, ahí voy a colgar siempre un apartado que diga grabación de la clase virtual, la fecha de la clase, y más abajo va a estar el video, como están estos videos de aquí de los tutoriales. Igual así va a estar ahí colgado el video de la clase grabada del día de hoy. ¿Ya? Entonces, hasta aquí concluimos con la primer clase. Mañana continuamos. Por favor, todos aquellos que no hayan podido ingresar a la plataforma, al grupo me informan, y vamos a resolver el problema hasta el día de mañana. ¿Ya? Y el tema de la foto, del perfil y todo eso, ya lo pueden hacer hasta el domingo, vale, por 5 puntos. Y con eso ya nos vemos hasta el día de mañana. Muchas gracias por su atención, por su tiempo. Y mañana 7 en punto, puntuales. ¿Ya? Muchas gracias, buenas noches, que les vaya bien. Hasta luego, Inge, gracias. Que les vaya bien, buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, que nos ha gustado. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ingeniero. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Ingeniero.